Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de la sonda NTC que lleva la resistencia de la lavadora. He sacado el conector de la misma y bueno, la misma inicialmente está enganchada en la zona de la resistencia haciendo palanca. He conseguido extraer la misma con los dedos, claro que no, ha habido que hacer palanca con un destornillador, pero bueno, al final se consigue sacar la misma y voy a proceder a realizar medidas fuera. Ya realicé otro vídeo realizando medidas dentro de la máquina, pues nada, vamos a ver cómo se comporta con temperatura y cómo varía la resistencia. En esta segunda parte del vídeo vamos a ver cómo se comporta la sonda NTC de la lavadora, tanto a temperatura ambiente, como con agua fría, como con agua caliente. He colocado el polímetro en la escala de ohmios, la escala de 20K inicialmente y vamos a proceder a realizar las medidas. Comprobamos que el polímetro mida, correcto, no tocaremos la parte del vástago para que el mismo no adquiera la temperatura de la mano, por lo tanto, mida mal. Colocamos las puntas de medida y tenemos una medida inicialmente en reposo de 10,33K. Vacilando ligeramente y nada, vamos a proceder a introducir el mismo en agua fría. La resistencia tiene que aumentar, tal como estáis viendo. No lo he comentado, pero la temperatura del agua es de 11,13 grados, 12 grados aproximadamente. Vemos cómo se comporta con agua fría, que va subiendo la resistencia hasta que llegará un valor que mida la temperatura del agua exactamente, por lo tanto, la resistencia deje de aumentar el valor. Para no largar el vídeo, no vamos a continuar. En el momento que sacamos el vástago del agua fría, el valor de resistencia vuelve a descender, volvería hasta los 11K que teníamos inicialmente. Calentaremos con la mano un poco para forzar a que el valor baje. y ahora introduciremos la resistencia en agua caliente y veremos cómo el valor se reduce drásticamente. El valor de la resistencia baja aceleradamente. En agua caliente tenemos 60 grados. Ya tenemos un valor de 3K7, 3.700, 3.600 ohmios, y el mismo sigue bajando. Aproximadamente se quedará en un K, en 1.000 ohmios. No vamos a alargar mucho más el vídeo por el tema de la demora que tiene la resistencia. Tenéis que tener en cuenta que la temperatura en la lavadora va subiendo progresivamente, por lo tanto, la resistencia va midiendo, la sonda NTC va midiendo progresivamente. Ahora la estamos forzando de pasar directamente de agua muy fría a agua muy caliente. La volvemos a introducir en agua fría, que veamos que el valor vuelve a aumentar. Y la dejaremos a temperatura ambiente. Pues nada, la misma hora estabilizará entre la temperatura fría y la temperatura caliente. Volverá a quedar en los 11K aproximadamente que teníamos inicialmente. Pues nada, ya habéis visto que una resistencia NTC se comporta ante temperatura baja positivamente y ante calor negativamente. Va reduciendo su valor. Cuando tenemos calor, reduce el valor. Cuando tenemos frío, aumenta el valor. La media entre la temperatura baja y la temperatura alta nos daría el rango de funcionamiento de la sonda NTC. Para comprobar la sonda no solamente basta con estas dos comprobaciones. La sonda no nos puede dar en ningún momento circuito abierto. Si diera circuito abierto, lo que sería esto, sonda sin conectar internamente, la sonda estaría variada. Y en el casual de que la sonda nos diera cortocircuito, que sería esto, la sonda también estaría variada. Lo dicho, tiene que darnos un valor de resistencia y el mismo tiene que variar en refrayo y calor. Otra avería que puede tener la sonda es que se haya ido de rango de resistencia. Conectemos y en lugar de darnos, por ejemplo, en este caso, esta, da unos 11K, 9K6 aproximadamente, nos diera un valor muy bajo, por ejemplo, de 1000 ohmios, 1K, la sonda se habría ido de rango de frecuencia. Por eso es muy importante a la hora de comprobar una sonda NTC, buscan por internet si conseguimos la hoja de características y los rangos de temperatura de funcionamiento de la sonda. Si no, no podemos hacer una comprobación completamente fiable de que la misma está funcionando. Esta comprobación que hemos realizado tan solo sería para tener una idea de si la misma está bien o está mal. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y que sigáis visitando los vídeos ReparaTúMismo.